Estaba en una rueda, Juana, porque yo empezo a bailar Es amor de la cubana, no me suenas a jugar Baila este ritmo pura, pura, sura, sura Mueve tu pintura, porque es pura, canta pura Porca bailando con la reina donde quiera Porca esa noche cuando mueve su cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se sienta, la bolsa como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Paso pa' delante y un paso pa' nato, pero con ganas Baila como Juana la cubana Para bailar el ritmo, tienes que mover y guan guana Baila como Juana la cubana Y baila la juana, que no hasta las tres de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, que no hasta las tres de la mañana Mueve tu pintura, que no hasta las tres de la mañana Mueve tu pintura, que no hasta las tres de la mañana Porca bailando con la reina donde quiera Porca esa noche cuando mueve su cadera Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Un ritmo que se siente, sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás, pero con ganas Baila como Juana la cubana Para bailar el ritmo, tienes que mover y guan guana Baila como Juana la cubana Si bailan a Juan me quedo hasta las 3 de la mañana Baila como Juana de Cubana Gracias por ver el video